Con la participación de 15 equipos, se llevó a cabo el tradicional torneo de fútbol Jalapa Cuauhtepec 2022 en honor a la Virgen de la Botellita, enfrentándose en la gran final los equipos de CNC Costa Chica y San Marcos. El encuentro fue emocionante con excelentes jugadas de ambos equipos. El marcador final fue de 1 a 0, quedando campeón el equipo de San Marcos, con una bolsa en premios de $180,000, $100,000 al primer lugar, segundo 50 y tercer lugar, $30,000. Este es un torneo tradicional, que cada año se hace, es un torneo a nivel estatal, uno de los mejores. ¿Por qué? Porque aquí se concentran los mejores jugadores. Cada equipo se refuerza, cada equipo aquí trajo sus mejores refuerzos y se está viendo el nivel. Decirles que nosotros como gobierno municipal estamos preocupados porque el deporte sobresalga aquí en el municipio. ¿Por qué? Porque el deporte conlleva muchas cosas, principalmente una vida sana, una convivencia armoniosa entre todos y pues, ¿qué más? Pasarla bien. El torneo de fútbol de Jalapa Cuauhtepec se ha convertido en uno de los torneos más importantes de la región y el público agradece el esfuerzo que realizan los jugadores y directores técnicos que año con año hacen una auténtica fiesta futbolera. Al equipo estamos luchando y vamos ganando, le están echando todos los kilos los compañeros amigos que tenemos aquí y es un orgullo, créanme, estar apoyando al equipo de San Marco con todos mis compañeros aquí presentes y eso es lo más bonito y es lo que queremos. En esta competencia participaron jugadores de talla internacional y vecinos de la región Costa Chica. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.